Tú, que estás triste por ese día, no debes caer en manos de la impaciencia, no olvides las alegrías que te da el día, renacé de esas cenizas con llama viva, Tienes que pensar, solamente pensar, no todo lo que sueñas se te puede dar, Recuerda que los días tienen también tarde gris, y el anochecer pronto caerá sobre ti, Y no sabrás qué responder, en tu dolor, del príncipe azul que buscas, no te confíe, Cuidado será otro príncipe de las tinieblas, no debes brindar amores a quien no merece, Tu mundo está a ser feliz contigo mismo, tienes que pensar, solamente pensar, No todo lo que sueñas se te puede dar, Recuerda que los días tienen también tarde gris, Y el anochecer pronto caerán sobre ti, y no sabrás qué responder, en tu dolor, Ya habrá quien valga la pena, quien te merezca, Un corazón roto solo transforma el alma, Un corazón roto solo transforma el alma, que los días vienen también, tarde gris y el anochecer pronto caerá sobre ti y no sabrás qué responder en tu dolor. ¡Gracias por ver el video!